Hemos presentado un escrito ante la Fiscalía, ante las declaraciones de Javier Ortega Smith, difamando la memoria de las 13 rosas. A nosotros nos parece muy grave lo que ha ocurrido. Es un caso evidente de revictimización de víctimas del franquismo, además por unos crímenes que están impunes. Se ha incumplido la obligación por parte del Estado de generar justicia, verdad y reparación. Y nos parece todavía más absolutamente inaceptable que por parte de las autoridades no se haya movido absolutamente nada. Ya han tenido que ser los familiares y las organizaciones de memoria las que hayan iniciado esta acción ante la Fiscalía. Nosotros esperamos que la Fiscalía actúe y que este señor se tenga que retractar de sus declaraciones, porque es impensable que la memoria de personas que fueron injustamente asesinadas se esté difamando. Y además lo que más nos interesa es que esta acción no se convierta en costumbre, que en la política nuestra de cada día se utilice como herramienta política la difamación de la víctima del franquismo, que nos estamos ya habituando que esto sea una cuestión diaria y no se puede consentir. Y desde luego anunciamos ya que si las autoridades no se activan a raíz de esta denuncia, este asunto en el momento que se constituya el Parlamento va a presentarse en el Parlamento para que el Gobierno dé una explicación de su absoluta pasividad. Mucho aprovechamiento electoral de la exhumación el otro día del dictador y pocas medidas concretas de atención a las decenas, cientos de miles de víctimas del franquismo que siguen sin tener ninguna reparación y ningún reconocimiento por parte de las autoridades. Muchas gracias.